Sí, bueno, nosotros estamos viajando al interior con los móviles y hacemos una semana estamos viajando a Paysandú, que es un viaje más largo y cada 15 días venimos a Florida. Lo que estamos atendiendo es que estamos trabajando en el programa para el plan Juntos, ayudando a los vecinos que se están construyendo sus viviendas y apoyando, es un granito de arena que intentamos traerlos un poquito hacia la salud bucal y darles una mejor presencia, una mejor sonrisa que puedan presentarse en ámbitos laborales y todo a muchos pacientes les significa un cambio importante. Vemos que son unos cuantos, por lo que suponemos que hay una atención integral a quienes se acerquen. Sí, bueno, la idea es hacer nosotros somos un grupo de docentes de la facultad con un grupo de pasantes también y bueno, los tratamientos que hacemos intentamos con todo lo que tenemos hacer el tratamiento integral hacer desde caries, limpiezas, extracciones pero siempre terminando con una prótesis en los pacientes que lo necesitan. Algunos pacientes que necesitan ortodoncia los mandamos para Montevideo y algunas cosas específicas también las mandamos a Montevideo. Seguramente hay un antes y un después para muchos de quienes consulten. Sí, bueno, para nosotros la satisfacción es muy grande la verdad que cada prótesis que instalamos y cada vecino que le mejoramos la calidad de vida y eso es una satisfacción.